Si te preguntabas, si te preguntabas ¿Qué carajo hago para vivir en Nueva York? ¿Será que es verdad que vive de YouTube? ¿Será que es verdad que vive de Internet? ¿Será que tiene un trabajo por debajo y nadie lo sabe? Si estás curioso de eso, si Mega me mantiene o si yo vivo de mis ingresos, este video es para ti porque hoy tenemos bastante trabajo A ver, mi negocio, mi negocio principal como muchos de ustedes saben que me han seguido desde hace mucho tiempo es crear contenido pero crear contenido también significa crear para otras personas a ver, yo lo separo entre personal y comercial y si hablamos de temas personales mi YouTube, mi Instagram, mi TikTok y si hablamos de comerciales cuando le hago videos para restaurantes o inmuebles, real estate, donde hay gente que quiere vender o alquilar yo puedo ir con todo mi equipo y lo hago hemos encontrado un balance porque claro, mi principal objetivo es seguir creando contenido para mí pero encontré también que hay cosas que las puedo hacer y no son tan complicadas para mí y puede generar un ingreso ex como el tema de filmar casas ¿Ven? Vos lo que ven aquí es el material para hoy día estoy llevando un gimbal, un drone un 24-70, un 16-35, un trípode este lente que recién me lo he comprado es un 7.5 que lo estoy usando para practicar en verdad no es para el trabajo del día de hoy unas herramientas siempre son 8 y 34 en 3 minutos sale el tren que nos va a llevar a Hempstead Nueva York a Long Island ahí es el trabajo del día de hoy a ver preparándonos mi ayudante, mi asistente va a ser Dieguito del Pulpín y claro, yo tengo que calcular siempre el tren el precio del tren y el tiempo que se va a gastar uno hasta llegar en el precio también de lo que vamos a cobrar a ver ahora, ¿por qué no me voy en carro? yo tengo auto, puedo manejarlo el tema es que prefiero ir en tren porque puedo ir haciendo cosas trabajando digamos en el teléfono mientras uno va llegando hacia allá en auto no, tendría que ir manejando y manejando y llegar a manejar y es más cómodo pero tiene sus ventajas y desventajas hay mucha gente que está haciendo lo contrario yo lo veo diferente ¿cuántos? 50 minutos dicen en la aplicación llegamos, llegamos a... y se quedó vacío los trenes de Lear son trenes súper buenos cómodos, tienen baños, son espaciosos miren cuál es el espacio que hay, estamos solos ya son 9.30, las citas a las 10 tenemos que tomar un bus más pero déjenme decirle que este lugar es... Miren, miren lo verde y qué bonito que es las casas por acá este es típico suburbio, miren la casa del frente tiene un jardín gigante de adelante miren las casas, ah, mira qué bonito, ¿no? y es todo verde, como hemos venido en el tren había verde por todos lados no saben lo tranquilo que es por acá, ¿eh? no hay bocinallos, no hay construcciones hay solamente casitas chiquitas cortando el césped pero cada casa es casi media cuadra y no hay gente caminando en la calle casi no venden fruta en la calle no saben, yo jamás, jamás hemos estado en una casa tan grande como la que acabamos de estar gracias a María por confiar nos demoramos dos horas que fue un poquito más de lo que nosotros esperábamos pero es que la casa era muy grande solamente la casa del gallo era más grande que nuestras casas juntas se los juro, no se rían la casa del gallo era más grande tenía piscina tenía tres pisos pero no saben la cantidad de habitaciones que tenía luz, es una casa del sueño porque era luz por todos lados pero es el sueño, ¿no? no sé cuánto estará la casa, la verdad voy a dejar los datos de María abajo para que vean pero esta es una de las cosas que me encanta hacer porque conozco diferentes zonas de Nueva York diferentes lugares y puedo, no sé, interactuar con diferentes con distintas personas, ¿no es cierto? ¿qué tal la experiencia? no, la casa me ha quedado de sorpresa es demasiado grande yo creo que esa casa es para millonarios un par de millones mínimo no, hay que manifestar, hay que manifestar manifiesta el universo que vas a tener una casa así quizás déjeme decirle que vamos a reconsiderar la opción de ir en auto porque el tren de vuelta no sabíamos pero tuvimos que hacer un cambio y para que llegue la transferencia demoraba media hora más estuvimos cansados en el calor debíamos ir en auto quizás perdón a lo que al principio dije que el auto quizás no era bueno, quizás vamos a probar las dos opciones la próxima para ver cuál es la mejor aunque el tren es cómodo aire acondicionado llegas bien caminas un poquito y otra cosa que quería decir era esto de acá esto de acá ven ahí dice Henry Ronada bueno, acá está la del piloto de drone este es el piloto de drone la del piloto la misma que tengo esta es la del piloto de drone y lo que hace un par de años la saqué en licencia para volar drone como piloto y a la gente que hace real style le interesa que tengas eso para que puedas tener tu toma de drone legalmente al menos eso es lo que yo hago y es una fuerza de venta porque le dices que eres piloto profesional con licencia y por ahí cierras cierras el trabajo ahora lo que todos saben pues no la ropa es una de las cosas que últimamente está que me mantiene a flote bastante bien y gracias a ustedes en verdad si hay nuevos diseños ven a comprar entregar yo las entregas de la ropa como les dije me está yendo muy bien la única logística que tengo que hacer es recibir el paquete hacer el empaquetado el peso el pesado el empaquetado y traerlo al correo que normalmente está cerca de mi casa pero como tengo que hacer cosas en cualquier lado pues hay correo en todos lados entonces lo que no tienen que hacer es apresurarse no en producir su propia ropa porque lo pueden hacer en cualquier momento sino que producir tanto yo me emocioné vendí muy rápido la primera colección y la segunda tengo producido bastante pero ahora estoy vendiendo un montón entonces ha vuelto gran parte de mis ingresos mensuales estos dos últimos meses a ver los que siempre me decían vago que no haces nada que haces un trabajo es porque yo siempre ando en la calle y ando en la calle siempre porque yo vendo itinerarios de la ciudad y con esto de en la ciudad tengo que hacer o descubrir entre comillas nuevas rutas nuevos restaurantes para mejorar el itinerario buscar lugares nuevos o ir a verificar la calidad de los lugares virales todo para alimentar el itinerario mantenerlo fresco y poder seguir vendiendo eso mensualmente pues no eso el año pasado fue una gran parte de mis ingresos este año ha bajado mucho porque también ustedes saben que dejé de hacer mucho contenido pues en Nueva York y eso afectó eso afectó directamente la venta de las guías pero este año ha comenzado de nuevo entonces ha comenzado a levantar entonces siempre la relación que va a tener algún producto que esté vinculado directamente a un destino va a bajar si no haces contenido sobre ese destino yo comencé a viajar mucho este año el año pasado entonces dejé muy de lado en Nueva York ahora he vuelto pero les voy diciendo cómo funcionan las cosas tienes que alimentar siempre el producto tienes que mantenerlo siempre a flote y es gracioso porque estoy haciendo ahorita lo que lo que me mantiene a flote a mí que es el contenido para Instagram TikTok Facebook YouTube principalmente y por hacer contenido muy seguido y mantener la calidad digamos de mis videos de alguna manera a un estándar que a mí me parece alto pues vienen marcas que quieren trabajar conmigo porque les gusta cómo cuento las historias cómo presento las marcas cómo hago las cosas no necesariamente siempre por la cantidad de vistas que tengo mira ven esta plaza de aquí donde ha visto la banda tocar está el Mindson Square Garden al frente está el Penn Station bueno abajo está Penn Station y aquí está este edificio grande que no sé cuál es esta plaza es nueva pues no y han abierto el tacón número uno eso es lo que tiene Nueva York a veces que cada temporada abren nuevas cosas y como yo me hice muy conocido en la ciudad por este tipo de contenido pues me mantengo me mantengo actualizado para saber qué pasa porque me gusta aparte como residente de aquí a veces mis amigos me preguntan y quiero decirles qué hacer y siempre estar actualizado en una de las ciudades más dinámicas del mundo pues a mí me gusta y dos cosas quiero decir muchas personas me contactan para hacer diferentes tipos de como algo que hice en la mañana porque muestro mi trabajo en YouTube y es como si fuera una ventana gigante al mundo y muchos se preguntan Henry hace este tipo de trabajo este tipo a algunos le digo que sí a otros le digo que no siempre va a depender del momento que esté hay meses que tengo muchísimo trabajo en YouTube que no puedo hacer otras cosas y hay meses que son bajos digo sabes que si me interesa hacer este tipo de video entonces con el tema de contenido yo siempre les digo que hagan lo mejor posible con los recursos que tengan en el momento ni más ni menos y publiquen ese video porque en el siguiente lo tienen lo tienen que hacer mejor pero cada video es una carta de presentación porque las personas te pueden encontrar por ese video y si lo haces bien pues le puede gustar y te pueden llamar para que hagas algo para ellos eso es lo que me pasa muchísimo muchísimo a mí y está bueno porque el tema de creación de contenido no es que siempre haya auspicios no es que siempre el algoritmo esté a tu favor y a veces pues cuando bajan las visitas uno se asusta y hay que tener varios bastones para poder apoyarse porque si no uno se puede se puede caer para los que me preguntan yo vivo 100% de YouTube indirecta y directamente vivo de YouTube me gusta decir que vivo de crear contenido en Internet porque YouTube me muestra mucho me expone mucho y de ahí me van cayendo muchas cosas que ustedes ven en los videos pero no me mandan bicicletas me mandan reviews me mandan a veces equipos para hacer reviews en el canal scooters que después o los puedo revender o regalar o sortear pero tienes que tener siempre una estrategia muy en claro para esto de Internet al menos es como yo lo veo yo por mucho tiempo me dediqué a buscar virales temas virales que rindan bien en YouTube porque los sponsors miran eso pues no pero me di cuenta que es como perseguirse la cola entonces este año cambié la estrategia y dije ¿sabes qué? voy a meterme mucho en lo que es la comunidad mi comunidad que siempre estuvo ahí siempre me escribe me saludan en la calle y yo a veces me fijaba más en el crecimiento que en lo que ya tenía pues no y eso comenzó a ser este año fijarme mucho en mi comunidad regresar a las raíces y me está encantando la verdad se gana menos dinero quizás pero en satisfacción se dispara y me 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 Música Para el que me conoce pues sabe que por YouTube yo primero fui guía turístico, hacía tours, pero el problema de hacer tours es que usas tu tiempo para hacerlo. A ver, físicamente llegas a un límite, no puedes hacer muchos tours y yo buscaba un negocio que sea o que me deje hacer videos y hacer en paralelo eso. Entonces los tours no me permitía hacer eso porque siempre terminaba muy cansado, había un límite de tiempo para mí siempre, físicamente y temporalmente. Me pasó algo parecido con los itinerarios también, cuando comencé a vender itinerarios mucha gente me pedía que sean personalizados, que querían ellos saber pues qué hacer con su familia, con sus hijos y yo les decía yo se los hago. Pero lo mismo, era tiempo que yo invertía en los itinerarios y no podía escalarlo, es decir que siempre dependía en que yo esté haciéndolo. Entonces tuve que parar también, tours, itinerarios. Pero todo eso vino por YouTube, por los videos. Para los que saben, estoy yendo al cine para ver Intensamente 2. Así que vamos a ver si pueden vender algo en inglés. Bueno, yo, yo, siempre he hecho cosas que naturalmente, si yo quería, podía hacerlas, ¿no? Eso quiere decir tours. Conocía muy bien la ciudad y la gente me decía, gente, que voy a seguir en la ciudad, ¿me podrías acompañar para no perderme? Bueno, sí, decía, claro, ¿por qué no? Hasta que hay un momento que, claro, físicamente no puedes atender a muchos personalizados porque te quitan mucho tiempo para hacer otras cosas. Lo que quiero decir es que yo he pasado por, digamos, cosas que naturalmente tenía que hacerlas, ¿no? Luego de convertirme en YouTuber. Pude no hacerlas, sí, pero quise. La ropa quizás fue lo menos, digamos, por ahí. Pero fue algo, fue un capricho mío, directamente. Y cuando este año, que mucha gente se dio cuenta que paré de hacer YouTube intensamente como lo hacía, pues me dediqué más a redes sociales de formato corto, a crecerlas, a experimentar un poco con ellas. TikTok, Facebook, Instagram y ahora también por ahí me ingresan auspiciadores en general. Y algo que hice en algún momento fue asesorías para YouTube y para crear contenido que ya no lo hago porque estoy pensando otra cosa que sea que yo no tenga que estar presente siempre en el tema de las asesorías. Estoy creando otras cosas diferentes. Entonces van a evolucionar. Con esto de crear contenido van a evolucionar. ¿Y cómo sabes qué hacer? Básicamente es lo que primero tú creas que es conveniente para ti, tengas el tiempo y lo que te guste. Y segundo, que sea natural a lo que estás creando. En caso de que quieras, pues ramificar o crear una unidad de negocio a lo que estás haciendo, que es creando contenido. Eso es lo que ahora estoy haciendo. Directamente estoy haciendo mucho trabajo comercial, real estate, restaurantes, etc. Estoy, sigo creando contenido que es mi principal, mi principal ingreso. Con los auspiciadores también. Me va muy bien con eso. Y itinerarios, ropa como le dije. Y pronto seguro que voy a sacar más cosas porque me pica, me pica el bicho. Y directamente quiero seguir creando cosas desde cero y tratar de hacerlas funcionar. No, me digan, no me mantienen, no se preocupen. Y cada vez aprendo más cosas cada año con esto de YouTube y de crear contenido. Y conozco mucha más gente que me está aportando a esto. Entonces voy mejorando ciertas cosas. Pero bueno, seguimos. Eso es lo que yo directamente. Y antes vendía imágenes de drone, que eso es muy bueno. Vender tus imágenes. A mí me compraba muchas imágenes de Nueva York también que tenía. Para hacer videoclips o gente que quería, pues, o le faltó imágenes de algo. Me las compraban directamente a mí. Entonces también era un ingreso, no es muy común, pero me lo pedía. Y pues las tengo ahí sentadas en mi disco de oro. Qué mejor. Yo lo que siempre digo es que si tienes alguna idea que sea de muy bajo costo o cero costo. La ejecute. No la pienses tanto, creas la idea, crea el concepto y la ejecutas. En el camino puedes aprender muchísimas cosas. No estoy hablando de empresas gigantes, estoy hablando de conceptos pequeñitos. Espero que haya ayudado a algunos que no tenían idea de qué hacer con lo que estaban haciendo. Yo sigo en el camino de aprendizaje, pero creo que he llegado a un puerto bastante seguro. Que a mucha gente, pues, le da curiosidad qué hacía para vivir de esto. Gracias, querubines, por apoyarme mensualmente. Y nos vemos en el siguiente video. Hace un calor tremendo. Ah, e intensamente me quedé dormido. No puedo darle... No puedo darle un review honesto de la película, así que van a tener que ir a... A verla. Esa acércita la película. No totalmente blana.